Y un día como hoy, hace dos años, saltaba la noticia de una joven que murió bajo custodia policial en Irán. Su delito, no llevar el velo bien puesto. Fue la gota que colmó el vaso de una sociedad cansada de las políticas represivas de la República Islámica y, para algunos, un punto de inflexión para la sociedad iraní. Masuz Pesekian ha elegido una fecha llena de significado para dar entera a su primera rueda de prensa abierta también a periodistas extranjeros, como nuevo presidente de Irán. Un día como hoy, de 2022, en esta misma ciudad, una joven kurda moría tras pasar tres días bajo custodia policial. Estaba detenida por llevar el velo mal puesto. Las protestas que generó este hecho fueron históricas. Durante la campaña, el reformista condenó cualquier tipo de violencia contra la mujer, incluso cuando ésta transgreda las normas del velo. Pero sobre el terreno, nada nos hace pensar que algo haya cambiado ni siquiera con este presidente reformista. Al contrario, mujeres y niñas sufren una situación insostenible. Nos cuenta desde Londres Nassim Papayani, que lleva años investigando para Amnistía Internacional el incumplimiento de los derechos humanos en Irán. Y nos pone como ejemplo este caso que se viralizó en redes hace unas semanas. Dos adolescentes de 14 años sin velo tratan de ocultarse de las guardianas de la moral, sin éxito. Con esta brutalidad se las llevan arrestadas. También confiscan el vehículo de conductoras que vayan sin velo o se prohíbe el acceso de mujeres con la cabeza descubierta al metro, a un banco, un hospital o cualquier edificio público, explica la investigadora. A pesar de eso, son cada vez más las que muestran su melena. El Parlamento iraní aprobará en breve una nueva ley de castidad que pena hasta con cinco años de cárcel, una indumentaria inapropiada. Pero este es un movimiento muy poderoso, asegura nuestra entrevistada. La muerte de Max Amin y la brutal represión solo han conseguido que crezca.